Girls, estoy viendo un nuevo video de New Journey Hasta que por fin Extraño tanto decir Marvel New Journey Ya no es lo mismo Gorge Girls, y en este video les tengo el Showcase de Antorcha Humano Este personaje acaba de salir apenas hoy en la actualización de este juego de navidad Así que vamos a estar viendo todas sus habilidades de mujer La que puede, puede, y la que no Vamos a ver primero el visual Siento que el visual está mono, mono Vean el vuelo, el vuelo me fascinó Las morphs que tiene cuando vuela Están cute Vean los golpes básicos Pues tienen ahí dañito Veamos el escudo El escudo quema a otros Vean como los quema Vean como les quema sus escudos Veamos los meteoritos Wow, los meteoritos Ahora veamos el rayito Que es como un flame Literalmente Girls, ven la habilidad de R Lo agarra y lo calcina Literalmente La animación está muy buena Veamos la ulti Honestamente a mi la ulti no me gustó Se me hizo Y les cae eso encima Ahora chequen esta habilidad Vean esta habilidad El tornado De fuego What the hell Vean ahí los tiene en el suelo Ahora veamos las balls Que son como Fueguitos Girls, vean esta explosión Ahora vean la habilidad T Que son como explosiones Que si se las acerca Les daño Ya vieron Mientras estamos cerca La habilidad del enemigo Los va dañando Girls, eso ha sido Showcase de Antorcha Humano Déjenme en los comentarios Si ustedes lo van a comprar Honestamente Esperaba mucho más De la ulti O sea, es que esa ulti está Percudida Y el daño Fueguitos